Hola que tal jugadores de Fortnite, espero se encuentren muy bien. En este video les traigo el desafío de esta semana. ¿Estaremos cayendo en esta ubicación? En este desafío lo único que tenemos que hacer es subir a una parte muy alta. En este caso me encuentro en caverna de control. Es un desafío relativamente complicado. Ya que muchos no sabemos cómo hacer tiempo de aire con un tanque. Pero yo me decidí subirme aquí arriba y dejarme caer con el tanque. Estamos viendo que ahí me está contando el desafío. Como pueden ver es bastante simple. Únicamente hay que dejarnos caer desde un lugar muy alto con un tanque. Tal vez lo complicado es subir a un lugar alto. Si te gustó este video, venga, dale like y suscríbete. Ya que hago contenido como este todas las semanas. Gracias. Gracias.